Bueno, a ver, a ver, dame, a ver. Diputado Marco Antonio del Ángel, hay una interesante respecto a las declaraciones que diera el diputado federal Miguel Ángel Llunes Linares el día de la toma de protesta. Dice que la acusación que está en su contra, usted la interpuso, el grupo que... Claro, yo no miento. No, a lo que voy. Y que a raíz de esa denuncia, muchos de sus compañeros de sector y de partido se hayan colgado para hacerle una campaña mediática. Mira, a ver, hay que separar la razón de la apariencia. Yo con Miguel Ángel Llunes tengo un contención histórico de tiempo. Y se la denuncia. Y si están en libertad los compañeros de mi partido de sumarse, que se sumen. Y si él tiene algo en contra de los de aquí, que también lo haga. Justicia para todos. Bien, y la otra pregunta, diputado, el mensaje de hoy en tribuna, que fue bastante bueno, muy claro. Gracias. ¿Iba también dirigido para alguien o algunas gentes en la cruz? Para los que, para todos. No, pues para todos. Yo soy diputado local. Si me dieran chance en San Lázaro, pues lo harían San Lázaro. Fue para ellos, para que me escuchen los compañeros. Perfecto. Muchísimas gracias. Patria para todos. Patria para todos.